Padre, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada tenemos dos noticias muy importantes. Una, la visita de la reliquia del cura brochero recorriendo toda la apelatura de Dianfunes. Sí, gracias a Dios. Preparando la canonización del cura brochero en Roma, desde el 26 de septiembre al 5 de octubre, las reliquias del cura brochero van a estar recorriendo, como decías, la apelatura. Aquí en la ciudad de Dianfunes van a estar el lunes 26 y el último día, el 5 de octubre. ¿Qué legado nos ha dejado a toda la humanidad del cura brochero? Bueno, en principio de un hombre que entregó su vida, en su caso un sacerdote que entregó su vida a Dios y por eso al servicio de los hombres fue un ejemplo de entrega, de generosidad, de ir a buscar al que estaba más alejado, como nos pide el Papa Francisco, un hombre que ha hecho de su vida una misión. Por eso creo que es un ejemplo para nosotros los sacerdotes, pero también para todos los cristianos. Y por eso esa misión ha perdido en el tiempo y va a ser una celebración muy importante en octubre, en Roma. Sí, claro. Esa es la vida de los grandes hombres, que a pesar de que pase el tiempo, su tarea, su servicio perdura y es ejemplo para nosotros tantísimos años después. Va a ser una gran fiesta en Roma, pero sobre todo una gran fiesta aquí en Brochero y en la provincia de Córdoba, porque él es cordobés.